Primero quiero expresar mi saludo a usted, Hormann, a la audiencia de este gran medio y bueno, con quien hoy estoy compartiendo este espacio. Desafortunadamente, el Cauca ha sido el foco de la guerra desde hace muchos años. Yo no diría de décadas, sino que los pueblos indígenas, para el caso nuestro, ha sido un exterminio físico y cultural milenario. Y para los otros pueblos, pues también. De tal manera que lo que pasa hoy es el acumulado de tantas situaciones que han sido del olvido estructural para el caso de la región del Cauca, pero también la guerra y los grupos armados que se han movido por ser un territorio estratégico. En ese sentido, pues hoy ha sido, este fin de semana ha sido muy sistemático porque vuelven a aparecer esos actos terroristas en los contextos de hoy. Pero yo les recordaba hace rato, algunos en el país, que esta práctica no es de ahora tampoco. Poco.